Vamos a probar el subfusil. Si, vamos a seguir con el subfusil, vamos a seguir con el subfusil, vamos a seguir con el subfusil. ¡Nos disparan por la derecha! ¡Ese era el último objetivo! ¡El sector es nuestro! ¡Por favor! ¡Fuck! ¡Fuck! Objetivos señalados, asegurad los nuevos objetivos y capturad el sector. ¡Fuck! 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 ¿Qué han abatido? Estamos asegurando el objetivo Charlie 1. ¡Un metro! ¡Vamos allá! ¡Un metro! ¡Necesito recargar! ¡Un metro! ¡Hemos capturado todos los objetivos! ¡El sector es nuestro! ¡Un metro! ¡Cosigo un AK! ¡Tenéis nuevos objetivos! ¡Otilidad del sector! ¡La granja eliminada! ¡Toma! ¡Mumición! ¡Somos todos médicos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos asegurando Delta 2! ¡Trufas en posición! ¡Nuestros aliados están atacando el objetivo Delta 1! ¡Nuestros aliados están atacando el objetivo Delta 1! ¡Metra! ¡Metra! ¡Nuestros aliados3rbados! ¡Nuestros inimigos 1! ¡undyado justo ahí! ¡Metra! ¡Alriado derribado! ¡Solicito asistencia médica! ¡No! Oye... ¿Te vas a curar? Vale. Hemos asegurado un objetivo. Cómo me han robado las tres curas, tío. Cómo me han robado las tres curas, tío. No tiene ningún sentido. Cómo me han robado las tres curas. Cómo se marca en PC. 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 Cómo se marca en PC.